Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo otro videíto más de depuración Pero en esta ocasión no va a ser de maquillaje, sino que vamos a estar depurando mi closet Porque es que si ustedes lo vieran, es como que... Es que les daría un infarto Miro para allá porque allá está mi closet y lo tengo abierto Para verlo y para que me dé pena ajena de cómo lo tengo O bueno, no está tan desordenado El problema está en que las compañías nos envían ropa Y obviamente vamos acumulando y acumulando y acumulando Y eso que yo ya limpie mi closet no hace mucho Y también automáticamente ropa que me llega de compañías asiáticas que no me sirva Yo automáticamente lo meto en una bolsa de donación O si le sirve a mi mamá, se lo doy a mi mamá Entonces el día de hoy quiero que ustedes me acompañen a limpiar, a depurar A sacar espacio en este closet tan miniatura que tengo Porque es súper hiper chiquitito Que la ropa ya ni siquiera me cabe Pero bueno chicos, antes de comenzar como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más crear, vamos a comenzar Como pueden ver chicos, me cambié porque quiero estar más cómoda en el momento de hacer esto No quiero estar así toda, ya saben, arreglada Porque no, aquí vamos a limpiar Entonces por eso me coloqué mi pijama Abajo carme unos chorecitos por si se preguntan Están listos ustedes para ver este desastre Bienvenidos a mi closet Tengo las cosas guindadas Aquí arriba, como tal, no vamos a tocar Porque lo que tengo aquí arriba son cosas que necesito Son cosas para mi estudio Como pueden ver aquí tengo las telas que utilizo para cambiar el fondo Tengo esa cajita que es la pantalla de mi carro Tengo las cajas de mi laptop Y eso me gusta guardarlo porque uno nunca sabe Y bueno, si tú lo llegas a vender Pues puedes sacar más provecho si tienes las cajitas Entonces tengo muchas cositas aquí que no voy a sacar Bueno, esto, esto lo debería utilizar Esto es algo que me gusta y esto me lo trajo mi mamá Puedes conectar cositas y también puedes conectar cables USB Este lo voy a dejar aquí afuera por los momentos Ok, no sé por dónde empezar Porque yo veo este closet y es como que Oh my God, no sé qué hacer Tengo muchísimas cosas y quiero ir por cosas que no necesite O cosas que ya llevo mucho tiempo con ellas Entonces voy a empezar por acá Porque... bueno, no, vamos a empezar por acá Aunque ustedes no pueden ver mucho Pero voy a empezar por acá Porque si empiezo por el medio siento que después me voy a perder Entonces por acá tengo esta camisita Que esta la compré hace tiempo en Charlotte Russe Por lo menos este como tal Nunca lo utilicé, utilicé como tal Este siempre lo utilicé más que todo Por lo menos cuando tuve la cirugía de mis ojos Entonces este creo que no lo voy a dejar Voy a estar pasando a donar Y no sé, creo que Ocho está ladrando Así que si lo escuchen discúlpenme Lo que voy a pasar a donar lo voy a colocar aquí en el piso por los momentos Y luego paso a buscar una bolsa Y lo meto en la bolsa Esto sí lo voy a estar dejando porque no tengo mucho de estos Y siento que esto es muy lindo Le puede dar como un look diferente a tu outfit Entonces este sí lo voy a estar dejando Y lo voy a colocar por acá Lo que voy a estar dejando Este es un conjuntito muy muy lindo Que por cierto utilicé Cuando fui Cuando fui a un crucero con Peter Este me encanta Lo voy a estar dejando Porque bueno, no sabemos si vamos para otro crucero O a la playa Quién sabe Entonces este por los momentos lo voy a dejar Por acá tengo esta camisita Que es súper súper sencilla Que por cierto Estos así me gusta utilizarlos Por lo menos para el diario Y me gusta el material de este Porque es bastante grueso Y casi no lo he utilizado Por la razón de que lo tengo aquí Y la ropa que yo utilizo a diario Lo tengo en mi cuarto Y nunca vengo para acá Porque es que yo veo este closet Y es como que Oh my god ¿Qué es esto? Entonces por eso es que casi no vengo a revisar Pero este sí lo voy a estar dejando Tengo por acá este otro Que también es súper lindo Y es una camisa muy normal El problema de esta Es que aquí hace mucho calor Entonces como hace tanto calor Este tipo de material Que es de camusa Da mucho calor Entonces este lo voy a pasar a donar Por acá tengo este otro Que también es una camisita muy sencilla Muy normal Que tampoco he utilizado Pero como se parece tanto A las que acabo de dejar Voy a pasar a donar este también Y como pueden ver Este tiene como huequitos Porque hubo un tiempo Donde estuvo de moda Camisas con huecos Entonces este también lo voy a pasar a donar Tengo por acá este Que es un conjuntito La partecita arriba Lo tengo allá En mi cuarto Pero este conjuntito Me encanta Y más para esta temporada de primavera Es espectacular Y se me había olvidado totalmente Que venía así como un vestidito Y arriba es un top Entonces este sí lo voy a dejar Porque como les digo Tengo la partecita arriba Y bueno Es bellísimo para esta temporada de primavera Tengo por acá este otro Que también me encanta chicos Lo que pasa es que Nosotros no salimos mucho Para ningún lado No he tenido la oportunidad De utilizarlo Pero me encanta No me acuerdo Si esta partecita Aquí me quedaba como flojito Creo que no Yo tengo una foto En Instagram Con este Este lo voy a estar dejando Porque de verdad No lo he utilizado Ni la primera vez Y es espectacular Seguimos por acá con este Y este es como Una blusita vestido Es muy bonito Mírenlo Súper lindo Creo que tampoco Lo he utilizado como tal Porque se ve que está Nuevecito Y es muy hermoso Este va así Lo voy a dejar por los momentos Porque me encanta Pero nuevamente Como les digo Casi nunca vengo a este closet Porque tengo Demasias cosas Por los momentos Lo voy a dejar Si de verdad siento Que ya no lo voy a utilizar más En algún momento Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Esto Creo que este es un conjuntito Esa es otra cosa Tengo cosas de conjuntos Que están tirados Por todos lados Y estos tipos de pantalones Me encantan Porque son como muy elegantes Y aquí lo pudiese combinar Con un crop top blanco Con una blusita blanca Con una blusita negra Pero no sé Dónde está la partecita de arriba Si yo voy a encontrar La partecita de arriba Lo voy a dejar Y este también Está nuevecito Aquí hay muchas cosas Que prácticamente No he utilizado Porque las compañías Me envían ropa Y yo no soy De que salgo No salgo como tal Entonces casi No he utilizado ropa Tengo esta chaquetica Y esta me encanta Esta sí No la voy a donar Aquí en Florida No hace tanto frío Así Pero de vez en cuando Se da el frío Entonces Este lo pedí La última es Con Zafel Y esta es espectacular Me encanta Lo único que La partecita de adentro Me hubiese gustado Que fuese También como De pelusita Pero no es de pelusita Entonces como Que no cubre tanto Cosa que es bueno Porque como les digo Aquí no hace frío Seguimos por acá Tengo este Y este Es una blusita De mangas largas O un suetercito Mejor dicho Pero este lo voy a pasar A donar Siento que tengo muchos Que ya son así Como negros Entonces Creo que otra personita Le puede servir mejor Seguimos por acá Y tengo este Se suponía que era un vestido Cuando lo pedí Pero siento que me queda Muy corto Para hacer un vestido Pero está nuevecito Pero algo que sí puedo hacer Y que tengo pensado hacer Es colocarle como un cinto Aquí Una corredita Y creo que se va a ver Bastante bonito Si hago eso Entonces por los momentos Lo voy a dejar Tengo por acá Esta blusita Que jamás he utilizado Lo he utilizado para videos Y ya Pero como tal No 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 lo he utilizado Y nuevamente Es por la razón De que es De ese material Que da calor Imagínense Yo utilizo este aquí Y grabo con tantas luces Que me da un calor Que ustedes ni se imaginan Así que este Lo voy a pasar a donar Seguimos por acá Y tengo esta chaquetita Que es De American Eagle Y este Oh my god Este Creo que lo compré Hace tiempísimo Pero tiempísimo ya Este no lo voy a pasar a donar Los suéteres de jeans Me encantan Y tengo varios Que son de blue jeans Pero a diferencia de este Es que el color es diferente Entonces me gustaría Como que tener Diferentes colores De blue jeans Les doy un ejemplo Por lo menos Este que tengo aquí ¿Ven? Es de otro tipo De color Y este me encanta También Y es diferente Porque este está como Bañado Y este no Entonces esto por un momento Lo voy a dejar Por cierto este me llegó No hace mucho Y siento que lo tengo Que meter a lavar Porque a veces La ropa asiática Huele como feo Entonces este lo voy a poner Aquí A un ladito Para meterlo a lavar Aquí tenemos ¿Qué es esto? Oh este es Un vestidito Me vino con esta blusita Y este también Lo pedí en Zafur La otra vez Que ordené cosas Y esto no lo he utilizado Pero conjuntitos Así me encantan Porque te saca De apuros Este también Por los momentos Lo voy a estar dejando Vamos con Este que está aquí Y este es un vestidito Como que me gusta Pero no me gusta Y también es nuevo Y nunca lo he utilizado Siento que este Lo voy a pasar a donar Así que Dejenlo coloco Aquí abajito Como les digo Como que me gusta Pero no me gusta Y no sé con qué combinarlo Al principio lo había comprado Para ponérmelos Con unas botas blancas Que también ordené Junto con este vestidito Pero las botas Me quedaron grandes Por eso yo casi nunca Ordeno zapatos En las tiendas asiáticas Porque es un volado Tengo por acá Este jumper Que también me encanta Al igual que los conjuntitos Estos son cositas Que voy a dejar Y nunca lo he utilizado Porque no he tenido La oportunidad De utilizarlo Y no me acuerdo Si nuevamente Esto me quedaba grande Porque a veces Eso es lo que pasa Con las ropas asiáticas Que esto te queda Como volando Pero si me llega A quedar así Lo voy a mandar A arreglar Porque esto está Espectacular Y aparte Si no me equivoco Creo que lo vi En una página Que era costoso Tengo por acá Esta camisita Que siempre me ha gustado Porque se ve bien Este creo que Creo que en los 80 O los 70 Utilizaban sueter Así Entonces Por eso lo pedí Esta tienda asiática Que ya no me acuerdo Cuál es Así que este También lo voy a estar dejando Seguimos por acá Y tengo este Otro Aquí todavía tiene La etiqueta Chicos De que jamás La he utilizado Y es muy bonita Es preciosa Tenía pensado Utilizarlo Como para diciembre A veces Hace frito En esa temporada Así que este Todavía lo voy a estar dejando Tengo por acá Esta blusita Que esta Creo que la pedí Nueva también Esta nuevecita Esta también Lo voy a estar dejando Porque si se pudieron Dar cuenta Es prácticamente Parecida A esta que acabo De dejar a un lado Pero el material Es totalmente diferente Y este me gusta Porque lo puedo utilizar En cualquier momento Tengo esta otra Blusita Que la voy a pasar A donar Porque siento que Este material Como que ya Pasó de moda O bueno Eso es lo que siento yo Pero a lo mejor En la primavera Se puede utilizar O en verano No sé Como para la playa Pero lo voy a dejar Lo voy a pasar a donar Porque creo que Tengo otros por ahí Tengo por acá Esta otra blusita Me encanta Es súper linda Pero siento que Me queda muy chiquitita Entonces yo soy De las personas Que yo no puedo Andar en la calle Sin sostenes Yo puedo estar En mi casa Sin sostenes Si ustedes me siguen En mi canal de blog Ustedes se pueden dar cuenta Que la mayoría de veces No cargo sostenes Pero en la calle No me gusta andar Sin sostenes Entonces este Me queda muy Como chiquitito Y no puedo utilizar Brasile Porque acá A rato Se me sube Se me ve Y una vez Traté de utilizarlo Y como que era Muy incómodo Porque tenía que estar Arreglándome Que fastidioso Entonces este Lo voy a pasar A donar Aunque me encanta Es demasiado bello Tengo por acá Este Y esto es The Forever 21 Lo compré Para el evento Que fui de Urban Decay Y me encanta Este todavía Lo voy a estar dejando Y más que ahorita Están nuevamente de moda Las cosas neones Así que Este lo voy a dejar Y es un conjuntito Tengo por acá Esta blusita Si no me equivoco Esta blusita Es un conjuntito Si miren Aquí está Dejen Le saco el pantalón Es un conjuntito Ven Y nuevamente Lo voy a dejar Por la razón De que es un conjuntito Y bueno Estas son cosas Que sacan de apuro Seguimos por acá Tengo esta otra blusita Esta lo voy a pasar A donar Me encanta también Porque el problema Es que nuevamente No puedo utilizar Brasier Y yo sé De las personas Que necesito Utilizar Brasier En la calle Entonces Este lo voy a pasar A donar Tengo por acá Esta otra blusita Y esta se parece A la que les dije Que iba A donar Por el material Esta es la que Quiero dejar Esta me gusta Un poquito más Por el tipo de material Que es Que es De algodón Tengo por acá Este otro Y nuevamente Es de esas blusitas Que no puedo utilizar Brasier Porque miren Lo largo Que es Ven Me llega hasta aquí Entonces No me agrada Así que Lo voy a pasar A donar Aquí está Esta otra Y esta me encanta El único problema Con esta Es que Como que Esto no está Bien cerradito Y como es de plástico No lo puedo Como que apretar Y a veces Como que se me sale Cuando estoy sentada Y se me sale Pero me encanta Y esta la voy a dejar Porque se ve muy bonito Con un blue jean Tenemos esta otra Que es Mangas largas Este no lo he utilizado Pero me parece Que es muy bonita Yo siento que Con un pantalón Alto Blanco Se veía muy bonito No lo he utilizado Porque no he tenido La oportunidad De utilizarlo Porque es de Mangas largas Pero es muy bonito Por los momentos Lo voy a dejar Tengo este negro Que es un body Yo no soy mucho De utilizar bodies Porque No sé Me molesta Que tenga esto así Yo honestamente Si pudiese tener La oportunidad Mandarlo a cortar Y arreglar Lo haría Porque es que me encanta Miren Atrás es súper abierto Y adelante es así Es muy elegante Que lo voy a dejar Creo que Lo puedo mandar a cortar Y lo puedo utilizar Como un crop top Tengo por acá Este suetercito Y este no me queda Tan flojito A mí me gusta Que me quede flojito Los sueteres Como oversized Y este no me queda así Y este lo compré Cuando estuvo de moda La ropa así Como que dañada Así que este Lo voy a pasar A donar Tengo esto Que es como ¿Cómo se le llama esto? Como un suetercito Como algo que va encima Y este lo pedí No hace mucho Siempre había querido Tener uno de estos Porque siento Que son súper elegantes Te puedes poner Una camisa De tiritas blancas Y te pones eso encima Y le da como ese Pop a tu outfit Perfecto Entonces ese lo voy a dejar Ok Aquí tengo dos cosas Esto es algo Que hago mucho Miendo las cosas así Porque como no tengo espacio No puedo guindar mucho Y este sí lo voy a dejar Porque me encanta También Lo único malo Es que como que Se me queda muy flojito De las tiritas Y a cada rato se me cae Pero me fascina Es muy bonito Seguimos con este conjuntito Jamás lo utilicé Como tal Es muy bonito Y hubo un tiempo Que estuvo muy de moda Estos pantalones Que estaban abiertos Por un lado Y se ve algo así Es muy lindo Es súper súper lindo Pero yo siento que No lo voy a dar Ese uso Que se merece Entonces lo voy a pasar A tonar Tengo por acá Esta blusita Que como pueden ver Está nuevecita Y si no me equivoco Mi mamá y yo Ordenamos uno igual Así que este lo voy a dejar Para combinarme con mi mamá Cuando venga No sé O cuando yo vaya Este me encantaba Cuando yo vivía en Tennessee Porque no sé si pueden ver Que adentro tiene como pelusitas Y es perfecto Para lugares que hace frío Pero aquí no hace frío chicos Lamentablemente Así que siento que este Va a ir a La cajita de donación Tengo por acá Esta otra blusita Que también es muy linda Se ve algo así Miren Es muy 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 linda Pero siento que Ya como que no es Tanto mi estilo Como tal Así que lo voy a pasar A donar Tengo por acá Esta otra blusita Que esta por cierto La compré yo En Didis Discount Me gusta Pero no me gusta No me gusta Porque como tiene Como esta liguita Siento que me aprieta esto Entonces cuando me tomo Fotos O no sé O alguien que Que esté conmigo Me observe muy bien Me van a ver Esto como que Sobresalido Y no me encanta Por eso Así que siento que Este lo voy a pasar A donar Y esta es muy linda Esta va así Esta también Me fascina Me encanta Así que este Por los momentos También lo voy a dejar Por acá tengo este Que es un enterizo Pero pareciera Que fuese una faldita Y yo lo utilicé Cuando fuimos de crucero También Y se ve muy bonito Viene con esta tirita Pero no sé Por qué viene con la tirita Porque no trae Para colocarlo Pero se ve muy Muy bonito A mí personalmente Me encantó Y lo voy a seguir Utilizando Por lo menos Sea verano Cuando vayamos a la playa Si es que vamos No sé Con todo esto Que está pasando Pues ya Uno ni sabe Seguimos por acá Y este Nuevamente es Un conjuntito Es más Ya ni me acordaba De esto Y lo puedo utilizar Miren Creo que he utilizado La blusa Pero no he utilizado El pantalón Así que Este lo voy a dejar También Tengo esta blusita Que también pedí No hace mucho Y me parece muy lindo Pero no sé No sé por qué lo pedí Porque yo no soy Muy amante De estos colores Así Entonces Este Creo que lo voy a pasar A donar Seguimos por acá Este es un vestido Chicos Y este Me encanta Lo amo Miren Súper Súper bonito Me encantó Lo único malo Es que es un poquito Transparente Entonces me lo tengo Que colocar Como con un chorecito Que sea de color piel Para que no se me vea Pero a mí me encantó Y me queda perfecto Me lo estuve probando Y Oh my god Está demasiado lindo Así que Este lo voy a estar dejando Tengo por acá Este otro vestido Que también Lo pedí En Dresslin Junto con el que les mostré Y también es Muy lindo Pero también es de esos De que son muy transparentes Y tengo que utilizar Como un chorecito Abajo Así que ese también Lo voy a estar dejando Tengo por acá Este otro Y esta es otra camisita De botones De blue jean Que también utilicé Cuando me operé Siento que Ya no lo voy a utilizar más Así que lo voy a pasar A donar Tenemos aquí Este otro Que es igualito Al rojo Que les mostré Que tiene pelusitas Adentro Y este lo compré Precisamente Cuando vivía En Tennessee Así que aquí Ya no me sirve Este tipo De suéter Tengo por acá Esta blusita Y esta blusita La he utilizado Mucho para grabar Y es linda No voy a decir que no Este también Creo que lo pedí En una tienda asiática No voy a decir Que es como que Wow Lo amo Me encanta esta blusita Así que Esta lo voy a pasar A donar Tengo por acá Este conjuntito Que este me encanta Lo único es que Me queda como un poquito Largo Me gustaría mandarlo Como a recortar Un poquitito Para que Le suban esto Un poquito más Porque ya ven que Yo no soy tan alta Pero es bien bonito Y este viene con un conjuntito Pero bueno Este lo voy a dejar Por los momentos Tengo que buscarle En la partecita de arriba No sé dónde está Tengo por acá Esta blusita Que es muy linda Me encanta Y la he utilizado mucho Lo único que no me fascina Es que como que Siento que me Que este material Como que me puya Pero lo voy a dejar Por ahora Porque es muy bonita La amo A mí me encanta Esa blusa Tengo por acá Este chorecito Que oh my god Este Lo pedí en una tienda Asiática también Y esta me quedaba grande Y yo la mandé A ajustar un poquito Este lo voy a dejar Porque es algo Que es diferente Lo puedo utilizar en No sé Cuando tenga algún evento Algo así Que por cierto Este lo utilicé Cuando tuve el evento De YouTube Y justamente Lo utilicé Con esta blusita Siento que Es tan elegante Pareciera que fuese Chanel Justamente utilicé Ese short Con esa blusita Si me siguen En Instagram O si me siguen Por mi canal De blog Ustedes me lo habrán visto Cuando fui al evento De YouTube Tengo esta otra Que me encanta También Es muy bonita La voy a estar dejando Pero la voy a pasar A lavar Porque está lleno De maquillaje Porque la he utilizado Pero para grabar La mayoría de la ropa Si la he utilizado Es puro para grabar No la he utilizado Para salir Pero esta la voy a dejar Por los momentos Porque es que me gusta Pero tengo que ver Con qué me lo coloco adentro Porque es bien transparente Tengo esta otra blusita Bien bonita Siempre me ha parecido Muy linda Nunca la he utilizado Es que no sé Cómo lavarla Porque miren Tiene piedritas Tiene florecitas Es muy linda Pero nunca la he utilizado Por ahora La voy a estar dejando Hasta pensar Cómo poder Lavarlo Para utilizarlo Tengo por acá Este Y este es un conjuntito Ustedes me lo han visto Mucho La partecita de arriba Porque grabo mucho Con esas blusas Yo creo que En mis videos Siempre utilizo Las mismas ropas A pesar de que Tengo ropa Porque ustedes pueden ver Pero siempre agarro Lo primero que encuentro Este es como la marca Burberry Es súper lindo Pero es rosado Este con una blusita O un crop top negro Se vería bien bonito Voy a dejar la partecita abajo Creo que la partecita de arriba Lo tengo en mi cuarto La partecita de arriba Sí lo voy a pasar a donar Porque me queda Muy apretado Muy chiquitito Algo así me queda Entonces Ese sí lo voy a pasar a donar Cuando lo encuentre Tengo por acá Este otro Y este es un conjuntito El pantalón debe estar En algún lado Por acá chicos Y este se ve algo así La blusita me encanta Es muy lindo Pero oh my god Ustedes no saben Lo que me aprieta esto Este lo voy a pasar a donar Con el conjuntito Tengo que buscarlo Seguimos por acá Con esta otra blusita Y esta blusita También Es muy linda Pero es muy confusa O sea No sé cómo va Y creo que Es bien Bien abierto Esta va a pasar a donar No puedo encontrar Cómo colocarlo Tengo por acá Estos vestiditos Este vestidito Me encanta Es muy lindo No lo he utilizado Para Para salir Pero Lo único que no me gusta De este tipo de material Es que se arruga Demasiado Pero Demasiado No me gusta Y Tengo por acá Este otro vestido Que también me gusta muchísimo Pero me queda Súper Híper grande De aquí Y del cuerpo Me queda como un poquito Acretadito Entonces estos dos vestiditos Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Y este es Un conjuntito La blusita debe estar Por algún lado Por ahí La blusita Nuevamente es como Recto aquí Y me queda esto Volando Grande Voy también a pasar a donar Este conjuntito Este chaletquito De Blue Jean Este sí no lo voy a donar Y tengo esta blusita Que Creo que Este también me lo han visto Millones De veces En mi canal Lo voy a pasar a donar también Oh my gosh Chicos Me voy a quedar sin ropa Para grabar Pero bueno Lo voy a pasar a donar Por la razón De que No puedo utilizar Brasier con él Entonces Este lo voy a pasar a donar Y este Lo voy a estar dejando Por acá Tengo este Que como pueden ver Está nuevecito Este también lo pedí Con los vestidos Que pedí En Dressling Y este no me lo he probado A ver cómo me queda Pero miren Es muy bonito Espero que sea bonito Porque yo puedo utilizar esto Con un crop top Como este Adentro Y esto Afuera Oh my gosh Esto está divino Y este lo voy a estar dejando Porque este siempre me ha gustado Utilizarlo como crop top Lo que pasa Lo voy a meter a lavar Porque lo he utilizado Tanto para grabar Que no lo he metido a lavar Así que lo voy a colocar De este lado No sé qué tan largo Se haga este video Lo más probable Es que se haga muy largo Espero lo vean Espero lo disfruten Pero es que Miren El closet es demasiado Y siento que Una segunda parte Sería como que En serio Tengo esta blusita Por acá Que esta la pedí No hace mucho Y la verdad Es linda Me gusta Así que la voy a estar dejando Tengo por acá Esta falda Que nuevamente Es una falda Al estilo Chanel Muy linda Y miren Esta nuevecita No la he utilizado Lo que pasa Me queda un poquito Flojo también Entonces siento Que lo mandaría Arreglar Seguimos por acá Chicos Y este Si no me equivoco Este es un conjuntito Y esta es la faldita La blusa De estar en algún lado Miren Este va así Este está perfecto Por lo menos Para No sé Para la playa O algo así Siento que otra personita Le va a dar un mejor uso Voy a buscar la blusita Para ponerlo aquí también Aquí tengo esta otra blusa Muy linda Hubo un tiempo Que estuvo muy de moda Colocarse como una blusa blanca Y una correa gruesa negra Este es prácticamente así Pero como pueden ver Es totalmente blanca Esta Esta la voy a estar dejando Miren Aquí está El pantalón Del conjuntito Que les dije Que iba a donar Porque me quedaba muy apretado Así que lo voy a colocar aquí Por acá tengo este otro vestidito Que este vestidito Yo lo pedí Para colocármelo Con una blusita Blanca dentro Porque hubo un tiempo Que estuvo muy de moda Colocarse vestidos así Pero como que Siempre lo quería utilizar Pero a la misma vez Me parecía que no me quedaba Muy bien Que digamos Por lo menos Lo voy a estar dejando Porque la puedo utilizar Hasta sin camisa adentro Tengo esta otra blusita Que me encanta también Pero nuevamente Es de esos que son así Crop top Tengo demasiados crop top Porque es que me encantaba Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá este vestido Y este me encanta Me encanta Lo que pasa No sé cómo utilizarlo Bueno Sí sé cómo utilizarlo Necesito comprarme Un vestido negro Que sea pegado Y colocarme este encima Eso es lo que voy a hacer Porque me fascina Creo que también Lo que sí le mandaría Es como que Apretar esto un poquito más Porque me queda Un poquito grande Y creo que era Porque esto es talla única Porque obviamente Eso solamente va encima Tengo por acá Este suetercito Y este lo compré No hace mucho en Walmart Estos tipos de suetercitos Me encantan Por lo menos Aquí no hace siempre frío Pero cuando hace frío Utilizar esto Es lo más cómodo del mundo Este sí lo voy a dejar También Seguimos por acá Y esta camisita Me encanta también Y lo pedí no hace mucho La compañía de Dressling Este lo voy a estar dejando Tengo por acá Esta otra blusita Que esta también Es una de esas blusitas Que amo Son súper lindas Son súper elegante Y el color Me fascina Es algo que Siento que no tengo No miren Es muy lindo Así que este lo voy a dejar Tengo por acá Este vestidito Que creo que lo pedí Nunca lo he utilizado Tampoco Por la razón De que no voy Para ningún lado Pero siento que Es un vestidito Tan lindo No sé si lo vaya a utilizar En algún momento La verdad no sé Por los momentos Lo voy a dejar Y si ya no lo llego A utilizar Pues lo voy a pasar A donar Tengo por acá Estas paldas Que esta Las pedí No hace mucho También justamente En Dressling Creo que no me lo he probado Pero al verlo así Se ve que me va a quedar Este lo voy a estar dejando Y pedí esta otra Que todavía tiene la etiqueta Y esta va así Siento que voy a pasar A donar esta Porque esto es lo malo De pedir que si Blue jeans O cosas tipo Blue jeans De las compañías asiáticas Es que Son como raros No sé No me gustan los colores No me gustan los pantalones Que son así Que tienen esto manchado Entonces Lo voy a pasar a donar Oh my god chicos Tengo esto Que nunca he utilizado Y hubo un tiempo También que estuvo de moda Utilizar una camisa blanca Y ponerte esto Esto lo voy a estar dejando Porque en cualquier otro momento Me puede servir Y aparte Esta yo lo mandé Arreglar Porque es que me encantaba Entonces por ahora Lo voy a dejar Tengo por acá Esto que debía poner Para dormir Ustedes Si me siguen En mi canal de vlog Saben que yo duermo Con blusas blancas Por cierto Yo iba a salir con una blusa blanca Pero después A mí no me cambio Me pongo una pijama Un poquito más decente Esta Lo voy a utilizar Pero para dormir Así que lo voy a colocar Por acá Esta otra Que está aquí Nunca he encontrado Cómo utilizarla Creo que le colocaron La etiqueta mal Porque la partecita de adelante Debería ser esta Y miren Ahí es donde está la etiqueta Y la partecita de atrás Debería ser esta No creo que esta sea La parte de adelante No sé Nunca encontré Cómo utilizarla Así que esta La voy a pasar a donar Tengo por acá Estos suetercitos Y estos Sí los voy a estar dejando Porque estos son Por lo menos Muy elegantes Esto te puede servir No sé Para cualquier ocasión Y también voy a dejar Este Que pedí No hace mucho también Así que este Lo voy a colocar Aquí Este que está aquí Si no me equivoco Mi mamá me lo compró En Hong Kong Hace Años Chicos Añales Y este lo voy a estar dejando Porque no sé A lo mejor algún día Voy para Boston Para donde mi abuela Y lo puedo utilizar Y esto con algo Manjas largas Se vería muy lindo Así que por los momentos Lo voy a dejar Aquí está esto Que es Como ¿Cómo se le llama esto? Ya se me olvidó Pero este lo voy a dejar Este me lo mandó Huda Beauty Cuando sacó la colección Nude Ese me sirve No sé Para hacer video Para utilizarlo Cuando me doy de viaje Así que Lo voy a estar dejando Por acá tengo esto Que de verdad Ni sé cómo va esto Ah ya sé cómo va esto Esto va como Esto lo compré O lo pedí Mejor dicho Porque esto me lo enviaron Para colocármelo Encima de una blusita Y siento que esto Sería muy lindo Para utilizarlo Encima de una blusita así Y aquí va Así amarrado Por los momentos Lo voy a dejar Tengo por acá Esta otra blusita Amarilla Que oh my god Llevo tiempísimo Con ella Me encanta Porque es como Un amarillo chillón Así que por los momentos También lo voy a estar dejando Miren Aquí está el computito Del pantalón Que les mostré Así que como ya saben Este también lo vas a dejar Tengo esta blusita Que utilicé ¿Cuándo fue? Creo que lo utilicé Para Thanksgiving O algo así Y me encanta Y lo voy a dejar Eso sí Venía con una manguita Y se me salió chicos Qué pena A veces pasa eso Con ropas asiáticas Así que tienen que tener cuidado Tengo por acá Este otro suetercito Y este también es Oversized Y nuevamente Este también lo voy a dejar Porque como pueden ver Es un tono diferente Entonces a veces Depende de lo que cargues Es que tú ves Cuál te queda mejor Si el más oscuro Si el más claro Y así Así que este por los momentos También lo voy a dejar Tengo por acá este Y este también me encanta Lo único malo Es que se me perdió la tira Pero el color también Es muy bonito Y nuevamente También es un color diferente Pero como la tirita Se me perdió Voy a pasar a donarlo Oh my god Este también me lo compró Mi mamá En Charlotte Rules Y este nunca lo he utilizado Desde que ella me lo compró Jamás lo utilicé Y lo voy a estar dejando También por los momentos Tengo por acá Estos vestidos Súper bonitos Este lo utilicé Si no me equivoco Cuando la hermana De Peter se casó Y es muy bonito Este lo voy a estar dejando Y tengo este Que es un enterizo Que compré en H&M Hace tiempito ya Lo voy a dejar Por los momentos Este viene con un cinturoncito Que no sé dónde está Pero siento que yo le pudiese Colocar otro tipo de cinturón Más bonito Tengo este vestidito Que es muy lindo Pero es de gamusa Chicos Entonces Ustedes ya saben Qué piensa al respecto Siento que ya no debería Repetírselo Porque luego me dicen Que repito mucho las cosas Y segurito en este video Repetí mucho Tengo y tengo y tengo Pero sí Este lo voy a pasar a donar Al igual que este vestidito Que me encanta Es muy bonito Y es algo que también Como les digo Te puedes sacar de apuro Pero es súper Hiper transparente Chicos Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este suetercito Que es como Semicuero Y venía con un cinto Ahora no sé dónde está Este lo voy a dejar Por los momentos Porque es muy bonito Y este me lo enviaron Hace años Entonces lo voy a dejar Porque creo que no tengo Muchas chaquetas Que sean así como semicuero Tengo por acá Esta chaquetita Que OMG Esta chaquetita Como le di uso Cuando estaba en Tennessee Pero siento que yo ya No lo voy a utilizar Así que lo voy a pasar a donar Al igual que esto También lo utilizaba mucho Cuando estaba en Tennessee Porque en Tennessee Sí hacía frío Así que este lo voy a donar OMG chicos No puedo creer Que ya vamos a terminar OMG Este blusito me encanta Lo voy a dejar OMG Había olvidado Esa blusita Totalmente Y miren Por acá tengo Un poco de cosas Que he olvidado Tengo por acá Este vestido Y este también lo pedí Cuando vivía en Tennessee Y pesa Ustedes no se imaginan Pero este también lo voy a dejar Y tengo por acá Este otro Este también me gustaba mucho Pero esto es lo malo Con este tipo de material Que se pone así como feo Está lindo Pero se ve como No sé Como Muy usado Y aparte Le salen como Como pepitas Tengo por acá Este que es Un conjuntito Y este OMG Nunca lo llegué A utilizar Miren Aquí está el pantalón Ni sé si el pantalón Me queda Yo creo que sí Me debe quedar Pero la partecita de arriba No me gusta mucho Voy a pasar a donar La partecita de arriba Y el pantalón Sí me lo voy a quedar Porque siento que Estos pantalones Son súper elegantes Tengo este suetercito Que estaba guindado Y se me cayó Este lo voy a estar Dejando Porque me encanta Es reversible Y aparte Te lo quita Y te lo pones rápido Así que este Lo voy a estar dejando Y lo que sobró Por acá No es muchas cosas Solamente que tengo Una bolsa Aquí Y entonces parecía Que estuviese mucha ropa Acumulada Y en realidad Son como chaquetitas Y estas son cositas Que voy a dejar Solamente es cuestión De guindarlos Y bueno chicos ¿Qué les pareció Este closet? Díganme ustedes Si no tenía Un desastre Ahí OMG Cada vez que yo pasaba Y lo veía Era como que Ni siquiera los quiero abrir Pero como siempre Les digo chicos Gracias a ustedes Por querer ver Este tipo de video Es que puedo Ir revisando Y ver lo que necesito Lo que no necesito Lo que me sirve Lo que no me sirve Entonces Muy contenta Por el resultado Ahora sí Tengo muchísimo espacio Aquí en mi closet Y lo puedo organizar Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No olviden seguirme En mi página de Facebook En donde estoy dándoles Contenido un poco diferente Y también En mi canal de vlogs En donde subo vlogs Todos los días Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao